Bueno, enhorabuena. Gracias. ¿Cómo fue toda la carrera? Bien, bien. Hemos intentado estar en el pelotón hasta falta de dos vueltas y luego a la subida hemos intentado atacar al repecho y hemos conseguido escapar. Salmero me llevaba 6 segundos, ahora son 10 y... no, 12 que le llevo. Así que ahora a descender este maillot a ver si lo conseguimos. Hasta la próxima. Claro, yo te vi cuando... bueno, cuando ya lleva Javi Pérez y va destacado, ¿no? Pero a la tercera, faltan otras vueltas o cuatro, te vi pegar ya duro. Sí, ya lo hemos intentado, pero he visto que no podía, que me seguía el pelotón hasta que he visto que ya íbamos todos muy cansados y he intentado atacar y ha salido bien. Al final ha salido bien, estaba en Salmerón y otro que tiraban detrás mía, pero bueno, al final hemos conseguido entrar en segunda posición de etapa y el liderato de la general. Es muy bueno, es muy buena la posición. ¿Cómo está toda la general de Targo? ¿Cómo lo llevas? Bien, bien, bueno. ¿En las todas las etapas hasta dónde? En la primera etapa, entre el 12, pero con todo el pelotón junto. Ayer igual entre el sexto, también con los otros de delante. Así que la diferencia con el líder no era mucha. Yo y bueno, hemos rematado y a ver si podemos conservar este mayot. Vamos a verlo. Yo te vi muy fuerte, te vi muy fuerte, porque a la última hora el tirón que pegaste fue... Bueno... Y llegaste casi cerca del Javit, si hay dos vueltas más que pillas. Bueno, 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 también yo iba un poco tocado, pero bien, 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 sí, sí. ¿Quieres mandar un recuerdo, un saludo? Bueno, un saludo a mis padres y a todas las personas que me apoyan y nada, a ver qué pasa. Gracias. Perfecto, gracias. ¡Miguel, Miguel! ¡Venga, Miguel! ¡Venga, Miguel! ¡Venga con el bebé! ¡Venga, tú también! ¡Venga, tú también! ¡Venga, yo también, vale, ¿no? ¡Venga, antes que si no lo va a perder! ¡Va, Víctor! ¿Puedo fichar? ¿Puedo venir, eh? ¡Vale, mira el comis! ¡Vale, los de atrás, los de atrás! ¡Hay que ficha, hay que ficha! ¡Vímalo! ¡Los de atrás, que no se ven los de atrás! ¡Venga, ponte así, por lo bueno! ¡Muy bien! ¡Ponte delante, hombre! ¡Ay, qué guapos estáis! ¡Qué guapos estáis! ¡Qué guapos estáis! ¡Qué serios sois! ¡Qué serios! ¡Qué cosa más seria! ¡Venga, yo te bajo! ¡Venga, yo te bajo! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Qué guapos estáis! 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 ¡Todo el mundo más serio ahí! ¡Y la ratita! ¡Yo ni me he cansado! ¡Oye, mando un saludo! ¡Le mando un saludo a mi mujer y a mis hijas, que se han quedado en casa, durmiendo, en vez de venir a ver a su padre aquí y sufrir! ¡Se perdieron la foto! ¡Se han perdido todo, sí! Pero bueno, prefieren dormir. Ayer, ¿sabes qué pasó? Tuvimos un cumpleaños y nos acostamos a las 2 de la madrugada. Y hoy se han quedado durmiendo. Han empezado al cole, están cansadas y... Pero bueno. ¡Enhorabuena! ¡Gracias! Un saludo para... ¡Venga pues! ¡Hasta luego! Un saludo para... ... Oh. ¡Ay! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!